Tenemos una joya de delantero, su nombre es Biscatoquero, lleva el atleti muy dentro suyo. Tiene raza, sobra orgullo, aún sin melena, ruge feroz, cuando va de caza a por el gol, al mar de León. Gaisca, Gaisca Toquero, abre el marcador, rompe el cero a cero, Gaisca, Gaisca Toquero, solo oír tu nombre, tembla el portero. El San Mames, Gaisca ya es, ídolo de la prisión, Gaisca Toquero, solo oír tu nombre, lara, 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 lara. Al hincha del atleti le gusta y valora, la casta y bravura que el chico atesora, lleva el dos, escrito en la espalda, corre por el centro, puñe de las bandas. Aún sin melena, ruge feroz, cuando va de caza a por el gol, al mar de León. Gaisca, Gaisca Toquero, abre el marcador, rompe el cero a cero, Gaisca, Gaisca Toquero, solo oír tu nombre, tembla el portero. El San Mames, Gaisca ya es, ídolo de la prisión, Gaisca Toquero, solo oír tu nombre, lara, 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 lara. Cada vez que marca un gol, él lo celebra, haciendo un gesto, al hoyo ursina, agita la mano, sobre su cara, el delantero de Arid Navarra. Aún sin melena, ruge feroz, cuando va de caza a por el gol, al mar de León. Gaisca, Gaisca Toquero, abre el marcador, rompe el cero a cero, Gaisca, Gaisca Toquero, solo oír tu nombre, lara, el portero. El San Mames, Gaisca ya es, ídolo de la prisión, Gaisca Toquero, solo oír tu nombre, alma de León.